Y te besé en los parques y te abracé en el río, te amaba en cualquier parte de la ciudad. Te he buscado en cada luna llena, en cada esquina que en hasta la luz del día, en todos los rincones que la fantasía ha inventado siempre la melancolía. Que me arrastra, me castiga fuerte entre este mar de olvidos que hoy dejaste tú. Colgada de un barranco, de espinas y de fango, así quedó mi vida. ¿Quién te hará encender incienso? ¿Quién te hará sentir lo inmenso? ¿Quién te hará vivir? ¿Quién te hará volar entre mis aviones de locuras? ¿Quién te hará gritar locuro? ¿Quién te hará arrancar las dudas? ¿Quién te hará vivir? ¿Quién te hará soñar? ¿Quién va a perdonarte tanto olvido? ¿Quién te hará sentir lo inmenso? ¿Quién te hará sentir lo inmenso? ¿Quién te hará vivir? ¿Quién te hará volar entre mis aviones de locuras? ¿Quién te hará gritar locuro? ¿Quién te hará arrancar las dudas? ¿Quién te hará vivir? ¿Quién te hará soñar? ¿Quién va a perdonarte tanto olvido? Y te besé en los parques, y te abracé en el río, te amaba en cualquier parte de la ciudad. Cariño mío Gracias